Atentos pinchas, ¿cómo andan? Bueno, jueves 22 de septiembre, una nueva entrega de este canal para hablar de estudiantes, informe especial de Fernando Zucchi, 30 años, llegó hace varios años el estudiante del Plata, vamos a hacer un informe especial sobre qué le pasa a Fernando Zucchi, por qué está bajando su nivel, puede levantarlo de vuelta, tiene confianza en el plantel, qué piensan en estudiantes, qué pasó en los últimos meses, y la proyección que tuvo este jugador en estudiantes, que pasó de ser un tremendo refuerzo desde que volvió de Turquía, donde era, hasta todos pensábamos que podía irse de vuelta a Godoy Cruz, de que su paso por el fútbol argentino se acababa después de estar en Colón de Santa Fe, bueno, terminó siendo clave, así que en esta nueva edición hacemos un informe especial de qué pasa con Fernando Zucchi, así que si estás viendo este vídeo por primera vez, no dejes de suscribirte, por favor. Vamos a empezar a hablar de los hechos que pasaron en los últimos años, porque Fernando Zucchi llegó a estudiantes de la Plata mediante de Boca, cuando le compramos el 50% del pase, y se le hizo una extensión de contrato por algunos años. Dicho sea de paso, ahí en la primera etapa de Zucchi me parece que estaríamos todos de acuerdo que fue ni fu ni fa, un jugador intermedio que tuvo sus oportunidades, que la verdad que estudiantes tampoco, estaba pasando un buen momento, y es por eso que el jugador junto con la dirigencia y su representante deciden tomar otros caminos, ahí apareció la opción de Colón de Santa Fe, después estuvo en Turquía, y llega el momento donde con el Ruso Zucchi se da la posibilidad de que Fernando Zucchi vuelva a entrenar con el plantel hace prácticamente dos años, cuando empezó el Ruso Zucchi o por ahí. Entonces, el Ruso Zucchi agarró a un jugador que ya había pasado por Boca, que le fue muy bien en Colón, que era capitán en Godoy Cruz, y que tuvo experiencia europea, no es un detalle menor. Hoy, Fernando Zucchi tiene 30 años, en su momento obviamente tenía 28, 29, cuando empezó este ciclo exitoso, hasta hace poco, en Estudiantes de la Plata, que se transformó en el comandante, porque, a ver, ahora en un ratito vamos a empezar a, en la edición de este video, vamos a poner todo lo que se pensaba en el hincha, que junto con la producción estuvimos buscando tweets, justamente de Twitter, para dar un poco la idea de estadísticas del jugador, cuando era número uno en Argentina, dando pases claves, siendo asistencias, junto con, no sé, le daba pases gol a, ¿cómo se llama? A Tutti del Prete, cuando el año pasado peleamos el torneo y quedamos afuera, frente a Argentinos Juniors, la verdad, que lo comparaban hasta con Toni Kroos, obviamente en tono de chiste, pero un jugador multifacético, que metía, que jugaba, que intentaba ser el comandante real de Estudiantes, por sobre el corcho de Rodríguez, y no como este año, donde, en la segunda parte, desde junio para acá, Suki ha bajado mucho su rendimiento, y el que ha levantado su nivel, después de dejar las lesiones del principio, fue el corcho de Rodríguez, entonces, ¿pueden encontrar un equilibrio entre los dos y ser los nuevos Verón y Braña en un futuro? ¿O Estudiantes ya tiene que estar pensando en otras variantes de cara al futuro? Bueno, ahora tenés otros jugadores donde poner en esos puestos, ya que Sosa, si bien está sin jugar hace mucho tiempo, llegó hace poco al club, y se tiene que acomodar a vivir en Argentina después de muchos años, bueno, Sosa puede ocupar cualquiera de los dos puestos de la mitad de la cancha, pero, en el caso de Fernando Suki, fue muy notorio, donde, en el primer semestre del año, donde Estudiantes peleó todo el torneo local y se quedó afuera, frente a Argentinos Juniors, y tuvo una Copa Libertadores, una primera fase, espectacular, porque Estudiantes jugó las fases previas, las dos fases previas de Copa Libertadores, las superó, y después en zona de grupos, la verdad que desfiló a Estudiantes de la Plata, y eso es indiscutible, y Fernando Suki era el comandante del equipo, era el jugador que daba las asistencias, de que tiraba todos los tiros libres, y los cornes iban a la cabeza de Rogel o de Novera, y todas eran gol, entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, todos se van a acordar que sobre el final del semestre pasado, después del viaje a Bragantino en Brasil, surgió un video que se hizo viral, donde el plantel empezó a decir, y empezó a pedirle, entre otras formas, con un video, era la 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 Fernando Suki, y todos nos vamos a entender, bueno, el jugador va a seguir o no va a seguir, porque también hubo eso en el medio, que no es un detalle menor, y para mí es el foco del presente de Fernando Suki, si le metió una presión tal al jugador, para que continúe, y se negoció tanto su contrato, que esto, dicho sea de paso, tal vez sea una crítica constructiva, tanto para estudiantes, como para su representante, o hasta el propio Suki, porque hasta que se firme su contrato, el representante, los dirigentes de estudiantes y el jugador, no daban a entender que el jugador iba a seguir en estudiantes, sino como que era una negociación que se estaba hablando, pero lo dejaban todo sobre el aire, pero el tiempo dictaminó de que estudiantes ya tenían una negociación en paralelo con Boca, para comprarle el 50% de Fernando Suki, y ahí sí hacerle un contrato hasta final del 2024, que es el actual contrato que tiene Fernando Suki, que además es uno de los mejores pagos del plantel de estudiantes, que se lo ganó, obviamente, porque desde que regresó al club en esta segunda etapa, la rompió toda, se merecía un contrato top a la altura de la jerarquía que demostró ser Fernando Suki, y el tema es que después de firmar ese contrato, a mí me parece que le bajó toda esa presión, toda esa espuma, y está generando que en un estudiante de altibajos, donde tuvo la cabeza puesta en la Copa Libertadores, y desligó mucho el torneo local, y también la Copa Argentina, él fue parte del semestre irregular, y con la cantidad de pantillos en el año, porque el estudiante estuvo 5 o 6 días de vacaciones, obviamente que eso le puede jugar, y las personas, los futbolistas son personas atrás, y tienen una familia, y tienen sentimientos, no son maquinitas, no son robotitos, que están pensando solamente en jugar al fútbol y darle un paso a un compañero, o si tu y yo bien o no, un córner. Entonces, yo creo que tal vez su situación contractual, todo el tema de lo que fue el contrato, la licitación, esta convoca, que al final fue a sobre cerrado, fue medio papelonesco, porque la realidad fue así, le terminó jugando una mala pasada a Suki, que se metió en la vorágine también de este presente irregular de estudiantes, donde el Ruso Celisky presentó su renuncia después de no conseguir los resultados, donde cada vez se hace más difícil que estudiantes puedan clasificar a la próxima Copa Libertadores de América en el 2023, y ahí está Suki, donde es un jugador indiscutido, porque para el técnico siempre es titular, lo creo que lo ha sacado en dos o tres partidos nada más, si no siempre es un jugador que completa los 90 minutos, pero claramente está pasando por un momento, para mí, psicológico, porque no se puede haber olvidado de jugar al fútbol, entonces es el deseo, me parece que yo estoy representando para mí, de la gran mayoría de los hinchas estudiantes, de que queremos que Fernando Suki recupere su autoestima, sea ese jugador que el año pasado, porque ya pasó tanto tiempo, tantos partidos hubo este año, el semestre pasado, ibas a la Copa Libertadores contra Vélez, contra todos los chilenos que jugamos en las primeras fases, y demás, Fernando Suki era un jugador que era, por momentos, la reencarnación de Juan Sebastián Verón, cuando tiraba esos centros venenosos al segundo palo, y eran todo gol, después cuando estudiantes metía y tenía que luchar un partido dudoso, se compartía en el Chapo Ubrania, porque estaba, era un Pac-Man que estaba en todos lados, y por momentos también, era el jugador bicho, sucio, mañoso, de barrio, me acuerdo del partido en Huracán, cuando estudiantes le ganó, y hubo ese problema con Cócalo, el delantero uruguayo de Huracán, que él había hecho un bailecito, o sea, picanteado un poco el asunto, que me parece que eso es parte del folclore del fútbol, o sea, que no está mal, siempre que vaya con respeto, ¿no? Obviamente, vos tenés que hacer chiche también cuando vas perdiendo, cuando vas ganando, cuando vas empatando, pero, Suki, el semestre pasado, lo que logró, que el comandante, era el que mezclaba todas esas cosas, y me van a decir exagerado, pero la realidad es que Fernando Suki asistía, y tiraba unos tiros libres, y los córneres de una maravilla impecable, que estudiantes le hizo ganar muchos, muchos partidos, o sea que, por eso, se terminó ganando el respeto de todos sus compañeros, que cada vez que hablaba, todos se callaban, y también iba a hablar con el cuerpo técnico, para que le dé las indicaciones, y él trasladárselas, después, adentro de la cancha, porque, como todos sabemos, los grandes equipos de estudiantes, se dieron, por grandes personas, siempre hubo un buen arquero, un buen central, un buen mediocampista, y un nueve, bueno, en el semestre pasado, fue un poco por ahí, el delantero estrella, era del prete, en el medio, estaba Suki, atrás, estuvo Novere y Rogel, muy firmes, y obviamente el capitán, el héroe del minerado, Mariano Gonzalo Andújar, obviamente, entonces, ¿qué le pasó a Suki, en este semestre, que está, como en una, dudosa, que vos decís, bueno, tal vez necesita, resetearse, yo creo que, por ahí, necesita resetearse, tomarse unas vacaciones, y, pero, terminar el año, de la mejor manera, porque, imagino que él no está, contento, de haber pasado, de un semestre, espectacular, de muy buenos rendimientos, siendo, el ídolo de la gente, porque cuando se retiraba, en los partidos de Copa Libertadores, uno se venía abajo, de todas las obligaciones, porque la verdad que, el flaco jugaba así, por momentos era Verón, por momentos era Braña, tenía la picardía, de jugar, y que nos encantan, los hinchos estudiantes, entonces, es un poco por ahí, donde yo digo, que me parece, que todo el tema, de su contrato, crítica constructiva, para más adelante, para que no vuelva a suceder, tal vez, eso le terminó, repercutiendo, tanta presión, para si se quedaba o no, si se volvía a Colón, si tenía esa oferta real, de Brasil, o si tenía la opción, de irse a Estados Unidos, como en algún momento se habló, así que, el extraño caso, de Fernando Zucchi, estas fueron mis sensaciones, estas fueron el análisis, los quiero leer ustedes, a ver como lo ven, al comandante, y les mandamos, nuestros mejores deseos, para que pueda recuperar, su nivel, cuanto antes, porque si levanta su nivel, este gigante va a jugar, cada vez mejor, y vamos a conseguir resultados, que al final, es lo que nos interesa, queridos pinchas, nos encontramos, en cualquier momento, estos especiales, arrancan hoy, y van a continuar, así que, los espero en comentarios, de quien, les gustaría que hagamos, un especial, como este, que pasa, con Fernando Zucchi, un abrazo grande, chau, 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 Gracias.